Pero vamos a hablar con Claudio Aníbal Medrano, que está con nosotros, Isra del Coronado. Buenos días, caballeros. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Y estamos de vuelta. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante. Habíamos prometido venir al programa y de hecho aquí lo hacemos. Así es. Y lo hacemos con la satisfacción de que realmente fue un evento fuera de serie. Yo tengo 32 años ya en el Poder Judicial, más los años previos que vivimos en nuestros pininos en el derecho. Y la verdad no habíamos vivido en la República Dominicana un evento de esta magnitud. Incluso en julio del año 2023 tuvimos la fortuna de participar en el World Law Congress, que viene para Santo Domingo en el año 2025. Y esto se puede considerar como una especie de ensayo para lo que va a ser este gran acontecimiento que nos situaría como la capital del mundo para ese momento, la capital del mundo, del derecho en el mundo. Y es un evento bienal que se celebra en diferentes países, ¿verdad? Cada cierto tiempo. El 2019 fue en Madrid, España, luego en Barranquilla, Colombia, luego Nueva York y el próximo en la República Dominicana, pero tiene muchos otros antecedentes. Entonces, este que acabamos de vivir fue realmente un evento de esa magnitud. que yo les compartía a algunos de los compañeros que el escenario donde se hizo refleja el estado incluso de la justicia dominicana de este momento, porque es un edificio en construcción. Se utilizó, digamos, un lado, un costado del edificio, y sin embargo pudo albergar un evento que aglutinó allí a unas 5.000 personas en esos tres días. Fue una cosa extraordinaria. Y no obstante eso, todas las actividades se desarrollaron de manera muy organizada y con mucho entusiasmo de los participantes. Fue un evento histórico de la judicatura o del sector justicia en la República Dominicana. Así es que... ¿Sí? ¿Qué cosas positivas entonces tenemos para el sistema de justicia a partir de esas conferencias? Bueno, las cosas más positivas es primero que el Poder Judicial ha demostrado la capacidad de poder organizar un evento de esa magnitud y que aquel que se tiene proyectado para el año 2025, teniendo la experiencia de esta jornada de tres días que se celebró 25, 26 y 27 de abril, entonces va a ser exitoso. Pero aparte de eso, el propósito, el objetivo de la actividad era mostrar los avances que se han alcanzado en el proceso de transformación del Poder Judicial y se pudo mostrar. Igualmente, usar, utilizar todos los insumos que derivan de las conferencias, unas 137 exposiciones, es decir, unos 137 expositores estuvieron allí durante esos días. radar, unas 37 conferencias se realizaron en esos días y dos agoras, 15 masterclass, en fin, y unas 23 conferencias, 23 conferencias para ser más exactos. Entonces, imagínense ustedes un evento de esa magnitud con expositores nacionales. Aquí tenemos uno a mi lado, que es Radar Coronado, que participó en un tema sobre la jurisprudencia, es decir, el aprendizaje del derecho desde la jurisprudencia. Y realmente fue interesantísimo. Ok, una pregunta, Radar. ¿Cuáles son esos avances en concreto que pudiéramos decir? Miren, el Poder Judicial a partir de este momento va a estar cambiando el tipo de servicio que da o va a dar estos servicios adicionales. ¿Cuáles son esos cambios? Como hablamos, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Con tantas luces podemos considerar que es el tal, ¿verdad? ¿Ahorita quieres tu interés porque ya llegó a las cuatro y media? Sí, sí. Adelante. Pues, como decíamos la semana pasada, al presentar la conferencia del Poder Judicial, se trataba de un evento magno. Cinco mil personas se congregaron en ese nuevo edificio, en esa nueva sede, en lo que se denomina la ciudad judicial. Y precisamente no era solamente decir hacia dónde íbamos, sino a dónde hemos llegado. Y en ese punto se refiere la pregunta. A lo largo de esos días y durante esas 137 ponencias y 23 conferencias y las ágoras que se realizó, en la que pudimos participar con personas invitadas del Tribunal Superior Español, jueces de varias Cortes Supremas de los Estados Unidos, que ellos vinieron a compartir sus experiencias y a ver nuestros logros. Dentro de esos logros está lo que se llama la transformación actual del Poder Judicial. Y es que el Poder Judicial de hoy no es el Poder Judicial de cuando nosotros estudiamos derecho. La digitalización es una realidad y eso lo podíamos ver al caminar por los diferentes stands. Teníamos uno del registro inmobiliario en el que podía verse cómo funciona el registro inmobiliario en la República Dominicana, el uso de la tecnología para la ubicación de los terrenos. Sí, de los inmuebles. Pero hablábamos… El oposicionamiento. Exactamente. Pero también el uso cotidiano de la labor de los abogados y de los usuarios. Primero, hablábamos ya de que es una realidad puesta en funcionamiento, primero, de manera rápida durante la pandemia de las audiencias virtuales. Así es. Hoy ya tenemos claramente una ley que habilita a la realización de actuaciones de este tipo. Así es. Audiencias virtuales. Pero también tenemos el expediente digital. Hablábamos, antes de comenzar, de cómo ocurría eso. El modelo se inició a instaurar en Puerto Plata y se desarrolló plenamente, inicialmente, en La Vega. Pero eso es una realidad aquí en San Francisco de Macorís. Y la documentación que una persona quiera depositar, un abogado, un expediente, su conformación, ya no tiene que entregar y abandonar su documento, sino que sigue siendo el abogado el custodio de su documento. Y esos documentos se digitalizan y son válidamente analizados por los tribunales. Sin ningún problema. Eso no quiere decir que no puedan incidentarse, atacarse, que se dude de su fiabilidad. No, no. Porque, primero, el abogado o las partes mantienen en su custodia esos documentos. Y los jueces lo miran. Si se contestan, es decir, si se presenta un incidente de un medio escrito o de cualquiera de esos documentos escaneados, digitalizados, válidamente pueden incidentarse por la inscripción de falsedad, la verificación de escritura. Y para eso hay un procedimiento en virtud del cual se requiere la presentación de ese documento. Esos son unos elementos. Bien, adelante. A propósito de esos avances magistrados que hemos tenido en el sistema de justicia dominicano, hemos avanzado en lo que tiene que ver con la mejora de la mora judicial. A veces nos encontramos con que se termina una audiencia hoy, se concluye una audiencia hoy, y un año y medio después no hay una sentencia. Eso es un fin que se procura alcanzar. Ahora, ¿qué se ha adelantado en ese escenario? Para ver eso, tenemos que tener una visión amplia. Cuando yo comencé a ser juez en el 98, recuerdo las historias, cómo eran. Las sentencias eran preparadas previo a eso en papel y eran traídas por algunas instituciones para que la firmaran. Se empezó a romper con ese esquema. Y eso es algo bien pasado. Si recuerdan muchas historias típicas en el derecho, en las aulas, Amado me lo comentó en una ocasión. Cuando se iniciaba un proceso, la sentencia la recibían los nietos. Hoy eso no es así. Primero eran 20, 30 años. Luego, eso era una realidad en los años 60, 70, 80. Hasta los 90. Hubo en ese sentido una anécdota que nos hizo en una ocasión el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, que vino a dar una conferencia aquí en la nordestana, cuando era decano yo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ok. Y dice él que vino en una ocasión a una audiencia con su esposa, y la esposa vino embarazada, y el caso después lo concluyó su hijo, que estaba en el vientre de la madre. Que estaba en el vientre de la madre cuando comenzó el caso. Uno de los ejes de esta conferencia era justicia al día para la garantía de la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, eso de... Si vemos la Suprema, la Suprema está fallando el 2023. No, no, yo soy testigo de eso. No es un asunto... Los otros días en la Suprema concluimos y ya yo tengo la sentencia. Hay múltiples escenarios. Ajá. Hay que estar en cero mora en todo el país. Como ocho meses para allá. Ajá. Sí. No es que está en cero mora todo el país, pero la realidad ha cambiado. Pero tú estás a tiempo, porque tú tienes que coger tu pelito. Claro, claro. No es que te va a salir todo ahora. Y ya antes de que tú estés diciendo... Yo quiero, antes de que... Nosotros estamos esperando como seis. Antes de que tú intervenga, Aníbal, yo quiero plantear esto para que la gente me entienda. Lo que tú decías con relación al expediente digital. Eso quiere decir que yo voy a solicitar una revisión para el caso de Yerian, que está preso por estar hablando mucho. Sí, sí. Porque denuncié algo. Exacto. Entonces, si yo solicito esa revisión, yo hago mi instancia, preparo la documentación que quiera, voy al... Depacho penal. Al despacho penal, ¿verdad? Exacto. Y en el despacho penal me escanea lo que yo llevo y me devuelve mis originales. Eso es lo que usted... Esa es una de las modalidades. Ok. Sí. Se puede someter una pretensión, se escanea toda esa documentación y así se forma el expediente digital. Esa es una. Esa está activa ya aquí en San Francisco de Macorís. Sí. Otra de las vertientes que estará en funcionamiento en el Poder Judicial, que ya está en algunos lugares, es que los abogados se registran y desde cualquier lugar, ellos mismos escanean y envían a la plataforma de servicios judiciales. Mejor todavía mejor. Mejor todavía, porque no caigan el personal del Palacio. Sí. Es decir, que ni siquiera tendrá que trasladarse. Es decir, que yo me puedo ir de viaje. Recuerden que en la época de la pandemia estábamos haciendo ya esos ensayos. Sí, sí. Y definitivamente, este proyecto comenzó así. Es decir, nosotros estábamos desarrollando, estamos aún, ¿no?, el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, Visión Justicia 2024, que se presentó, como señalaba Rada, en Puerto Plata en el año 2020, en enero del año 2020. Y entonces, todas estas cosas que estamos viendo y de las que estamos hablando, no fueron llegando, digamos, accidentalmente, sino que obedecían a un plan estratégico institucional. Y desde ese momento se estaba hablando de un portal transaccional, de un portal desde el cual los abogados se registran, ¿verdad? Y entonces ya luego, cada vez que usted va a hacer un depósito de algún documento, usted se autentica y ya usted está dentro del sistema registrado. Eso permite entonces que no solo usted pueda depositar y darle seguimiento a sus actuaciones dentro del proceso, sino que usted pueda ser notificado, porque ahí están sus generales y usted desde ahí puede ser notificado en donde usted está. Claro, el gran desafío para nosotros y que tiene que ver con el esfuerzo para la puesta al día de la justicia, está con la generalidad de los ciudadanos. Es decir, no todos los ciudadanos tienen ni las destrezas, ni los medios, ni las habilidades, pero son muchos los dominicanos, ¿verdad?, que tienen hasta un teléfono inteligente. Y desde un teléfono usted, juez, que pudiera yo estar aquí y ahí, y la secretaria me llama porque hay algo urgente, desde aquí yo puedo firmar mi decisión que está lista y se puede entregar. Y entonces yo creo que esos son avances extraordinarios que se están produciendo dentro del sistema de justicia con una infraestructura tecnológica desarrollada por el Poder Judicial con este propósito y que permite entonces a uno apreciar que efectivamente las cosas están mejorando. Pero además ocurre que los jueces ya no necesitamos tener un expediente en soporte físico ni tenemos la necesidad de espacios grandes para tener anaqueles y tener sentencias ahí almacenadas y documentos porque yo puedo, desde la comunidad de mi hogar o desde mi despacho, acceder al expediente totalmente y ver todas las piezas que deposita cada uno de los actores. Incluso puedo copiar y pegar. Y eso facilita también el uso del tiempo más efectivo porque me permite avanzar con mayor rapidez utilizando toda la documentación que está allí en ese expediente digital que además, a diferencia de lo que pasó con el momento del inicio de la pandemia, que tuvimos no solo que pensar cómo actuar, cómo hacer las cosas para operar sin que la gente se congregara en ningún espacio por la necesidad del distanciamiento, sino que tuvimos que hacer un esfuerzo apresurado de crear la base normativa, reglamentaria que sirviera de soporte a ese proceso. Ya hoy hay una ley impulsada por el Poder Judicial que se convirtió en ley y que ustedes recuerdan que fuimos hasta una vista pública en el Congreso y que vinieron ciudadanos a opinar y hacer propuestas y observaciones de mejora. ¿Cómo nos inscribimos o cómo nos registramos para tener esta interacción de forma digital de los procesos que somos responsables como oficina, como abogado? En primer lugar, hay que señalar que por ese registro, previo a decir cómo registrar, cuando inmediatamente se fija una audiencia en la actualidad, lo vemos en los tribunales, a veces abogados que no han sido convocados, notificados formalmente por la contraparte, acuden al tribunal y dicen, mira, yo tengo una audiencia aquí, y cuando se llama, yo se constituye, y dice, bueno, la contraparte no le notificó, pero dice, pero a mí me llegó esto al correo electrónico. Esos son abogados que ya, por medio de la plataforma de servicios judiciales, del Poder Judicial, que se puede acceder a través de la página del Poder Judicial, a la del área de servicios judiciales, para iniciar su formalización, su registro, le van a ir llegando todo eso. Ya hay abogados que diariamente cuando le fijan una audiencia en la que ellos son parte, le llegan, y pueden, aunque no es la notificación directa para la celebración, para que los jueces puedan pronunciar, pero ya ellos saben la fijación de la audiencia. Otra cosa es que, en virtud de esa ley de medios digitales, cuando en cualquiera de los casos que la parte tenga interés, a excepción de materia penal, pues tienen la facultad de elegir la modalidad de la audiencia. Si van, por ejemplo, a la corte en la cual yo laboro, a la corte civil y comercial, usted tiene el derecho a decir, yo quiero este expediente virtual. Y eso es un acuerdo entre las partes, porque no es que una parte quiera y la otra no. Si Amado quiere y Francis también, bueno, ya su audiencia se programará digital, le llegarán los accesos y así se celebrará. Para las audiencias virtuales no es necesario registrarse. El registro, por medio de la plataforma del Poder Judicial, es para el depósito, envío, suministro de la documentación. Finalmente, en estos dos minutos, para recoger todo esto que ustedes han explayado acá, resultados como puntuales, así que podrían decir, porque entendemos que sería mucho más amplio, en dos minutos no se agotaría, del Congreso del Poder Judicial. ¿Resultados, beneficios para el sector del derecho, en el caso de usted y para la ciudadanía? Para la ciudadanía. Bueno, lo primero para la ciudadanía es que pudo tener contacto directo con la experiencia contada por los diferentes actores en ese escenario. El último día, por ejemplo, que estuvo dedicado a la academia, vimos que la población mayoritaria que estaba presente era de estudiantes de las universidades. Lo que puedan ser las conclusiones, todavía diríamos que es un proceso de trabajo, de elaboración, para extraer la experiencia de todo este esfuerzo, que ahora se propone el Poder Judicial, ya no hacer el plan de cada cinco años, sino un plan para los próximos diez años del Poder Judicial. Es decir, que allí tenemos insumos que vienen de todos esos expositores dentro de los cuales estaba, por ejemplo, José de la Mata, que es un experto en derecho constitucional y que es el juez de contacto, es una figura que no se conoce aquí, ¿no? Juez de contacto en Europa de España, que sería alguien con quien tramitar asuntos desde España para dentro de la comunidad europea. Y él nos habló del tema, por ejemplo, del crimen organizado transnacional y todos esos esfuerzos, pues son cosas relevantes haberla tratado, no solo desde el punto de vista de los instrumentos que hay, sino de las experiencias vividas allí. Tuvimos con nosotros al director de la Escuela Judicial de España, Jorge Jiménez, con el que se trató temas relativos, por ejemplo, a la justicia restaurativa. Y tanto estuvo él como estuvo, por ejemplo, Kenya Romero, una jueza de la República Dominicana, y estuvimos allí en ese escenario discutiendo las buenas prácticas que se han desarrollado en términos de justicia participativa allí y en la República Dominicana. Bueno, si yo le preguntara a ustedes, Radar, con una sola frase, ¿cómo califica este evento? Bueno, es... Con una sola frase. Ver la real transformación del Poder Judicial. Magistrado. Excelente. ¿Cómo lo calificaría usted? Yo creo que es un evento extraordinario, extraordinario porque se nos sale de todo lo ordinario que hemos vivido y nos presenta de un modo muy significativo ese proceso de transformación y luego hacia dónde se dirige el Poder Judicial en los próximos 10 años. Bien, gracias a ustedes. Gracias por el poco tiempo, ¿verdad? Entre la invitación y la presencia acá. Muchas gracias y, bueno, ustedes han visto una actividad que fue exitosa. Vieron las imágenes, esa mezcla de imágenes que habían ahí, en esas que presentamos, que ustedes pueden ver cómo se ha desenvolvido eso, actividades artísticas. Sí, sí, sí. Gracias a Claudio Aníbal Medrano y gracias a Radar Coronado por estar con nosotros y a ustedes. Es decir que avanzamos. Así es, avanzamos. Seguimos avanzando. Así mismo es. Como decía el Quijote, nos ladran. Seguimos avanzando. Bueno, nos vemos mañana.